Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, buenos días en Caracas, buenas tardes en Europa, y es para mí un placer dar, presentar esta cibertertulia que tenemos hoy con cuatro expertos venezolanos, yo diría que son los cuatro más importantes expertos de Venezuela en materia electoral. Tenemos por orden de aparición, por estricto orden de conversación en esta cibertertulia, vamos a tener a Héctor Briseño, que es profesor del SENDES en la Universidad Central de Venezuela, politólogo, y actualmente está cursando estudios doctorales en la Universidad de Rostock, en Alemania. Luego vamos a tener en segundo lugar a Juan Manuel Trac, quien es sociólogo y politólogo, y es doctor en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Vamos a tener de tercero a Eugenio Martínez, quien es mejor conocido como Puskas, o Arroba Puskas, es periodista especializado en la fuente electoral, pero además es miembro del Comité Consultivo de Transparencia Electoral a nivel de la región latinoamericana. Y en cuarto lugar, en esta primera ronda vamos a tener a Jesús Castellano Vázquez, quien es consultor especialista en materia electoral, pero también consultor de diversos proyectos de alcance hemisférico, como el Electoral Integrity Project, de Pippa Norris, Transparencia Internacional, IDEA, y diversas instituciones que prestan apoyo al tema electoral. Y es un tema, nada fácil, es un tema con el que nos encontramos hoy, que nos lleva a un dilema que es quizás demasiado frecuente en política y nunca grato, que es escoger uno de dos escenarios malos, ¿verdad? Y ese escoger uno de dos escenarios malos suele ser un dilema altamente polémico, altamente conflictivo al interior de las organizaciones, porque nunca los escenarios son óptimos, ¿no? Y se trata de escoger un escenario a todas luces subóptimo, lleno de dificultades, lleno de tropiezos, lleno de obstáculos, y esa serie de obstáculos ya existían en Venezuela, son numerosos y han sido, me atrevería a decir, bien estudiados cuáles son los obstáculos formales a las elecciones limpias o a las elecciones libres en Venezuela, pero todo esto viene aderezado por un fenómeno tan global como el de la pandemia, de COVID-19, que impone nuevos retos, nuevos obstáculos a la conducción de procesos electorales. Es todavía reciente el fenómeno, pero ya hemos visto un par de ejercicios electorales en el mundo, en el medio de la pandemia, y aún los experimentos más exitosos, como el caso de Corea del Sur, muy recientemente, dejan mucho que pensar en relación al poder desmedido que adquiere la conducción de un proceso electoral en las fuerzas de los gobiernos, pues, ¿no? Conocido es también, o puede también ser fuente de inspiración y observación lo que pasó en el medio de la pandemia de 1918, la conocida como gripe española, donde coincidió con unas elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos, unas mid-term elections, ¿no? Entonces, de manera que el tema, bueno, es tan polémico y complicado como interesante, y tenemos aquí cuatro grandes bateadores, digamos, para abordarlo, y sin más preámbulos, vamos a darles la palabra a Héctor, en primer lugar. Héctor Puriseño, adelante. Héctor. Sí. Bueno, Carmen, primero agradecerte por el espacio, por permitirnos discutir esto en este espacio, así igualmente a Griselda Colina y a Vivi Borges, de CEPAS y el Observatorio sobre Elecciones y Democracia, para acompañarnos, ¿no?, en esta discusión. Yo, mi trabajo es, inicia por poner o hablar sobre el contexto político-electoral en el que se inserta la llegada del coronavirus, ¿no?, de la pandemia. Y creo que es, en primer lugar, conveniente y necesario presentar la particularidad de los retos que el COVID representa para la política venezolana desde una perspectiva comparada con el resto del continente e incluso del mundo. En el contexto internacional, cerca de 70 países tenían programados eventos electorales durante los dos primeros trimestres de este año, y de ellos, 50 decidieron posponerlos y otros 20, los 20 restantes, decidieron llevarlos a cabo con resultados muy variados, como ya mencionaba Carmen Beatriz Fernández. No obstante, en todos ellos, el principal reto electoral frente a la pandemia es o ha sido cómo evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis constitucional y, por ende, en una crisis política. O, dicho de otra manera, cómo conseguir un equilibrio entre el riesgo que significa para la democracia no realizar elecciones y la obligación de proteger la vida de las personas. En el caso venezolano, sin embargo, la pandemia llega en el marco de una profunda crisis política que la antecede, entiéndase, una crisis que ya existía, por la que el COVID se transforma en el contexto electoral en una variable adicional que debe sopesarse y resolverse junto al resto de las incógnitas de una muy complicada ecuación. Ahora, ¿cuáles son esas otras variables que anteceden al COVID? En primer lugar, Venezuela ha experimentado un continuo deterioro del sistema electoral durante los últimos 20 años, acelerado los últimos cuatro, luego de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del año 2015, la última elección que cumplió con los mínimos requisitos para ser considerada una elección democrática. A partir de entonces, se han realizado varios procesos electorales, Asamblea Nacional Constituyente, gobernaciones, elección presidencial y un par de eventos municipales que se convirtieron, todos y cada uno de ellos, en agravantes de la crisis política. Adicionalmente, en todos esos procesos, las condiciones electorales per se se deterioraron cada vez más. Se legalizaron partidos políticos de oposición, la empresa Smartmatic se retiró luego de denunciar diferencias entre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y los recogidos por el sistema automatizado. Los electores y centros electorales fueron redistribuidos por razones políticas. La crisis migratoria movilizó una proporción realmente importante de venezolanos, equivalente a torno al 15% de los electores, reconfigurando tanto el registro nacional como su distribución en todo el territorio nacional e incluso en el mundo. Y más recientemente, experimentamos el incendio de los galpones del CNE que destruyó casi la totalidad de la plataforma del ejercicio del voto automatizado. No podemos dejar de mencionar, sin duda, también que las autoridades electorales se mantienen en un estado de ilegitimidad y que la credibilidad de la confianza en las elecciones se encuentra en un nivel muy bajo. Es decir, en resumen, no es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano. Y es en esta complicada situación en la que el COVID-19 ha llegado para convivir y no solo como un elemento coyuntural que desaparecerá luego de semanas o meses de cuarentena. Pues según lo anunciado el 13 de mayo, hace dos días, por la Organización Mundial de la Salud, es muy probable que el COVID haya llegado para quedarse como un virus endémico. Lo que significa que al menos en el corto y mediano plazo hay que adaptarse y reconciliar esos derechos que antes convivían en un equilibrio y que hoy se encuentran enfrentados. Seguridad versus libertad, derecho a la vida versus derecho a elegir. En Venezuela no existe un evento social, cultural, deportivo o religioso alguno que logre movilizar tantas personas simultáneamente a nivel nacional como lo hacen las elecciones. Lo que lo convierte en el evento de mayor riesgo para la propagación del virus. Pero un proceso electoral no se desarrolla únicamente el día de las elecciones. Registro de electores, formación y capacitación de personal, campañas electorales, observación electoral, auditorías y un largo etcétera conforman una cadena de potenciales pocos que podrían poner en riesgo la viabilidad del evento, pero también la vida de miles y hasta millones de personas. Entonces es imprescindible buscar soluciones que no nos obliguen a escoger entre derechos. Es necesario votar en condiciones que no pongan en peligro la vida de la gente. Pero donde muchos ven problemas, otros ven oportunidades. Hasta el momento, muy lamentablemente, el gobierno ha aprovechado la pandemia para afianzar su control político, encarcelando periodistas, amenazando intelectuales, persiguiendo opositores. La oposición, por su parte, también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional como llave de acceso a la ayuda humanitaria internacional y generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político. En este escenario, el principal reto que tenemos los venezolanos frente a la pandemia es que la pandemia no se convierta en una herramienta electoral ni para el gobierno ni para la oposición. Por ejemplo, al utilizar la pandemia para incentivar o desincentivar electores al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo de electores. Por ejemplo, los megacentros electorales que suelen generar condiciones de haciernamiento. Es necesario también entender que la elección parlamentaria que tenemos por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. Y con esto culmino yo mi intervención diciendo que este es el contexto, el gran reto al que tenemos que enfrentarnos los venezolanos.